Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo la mejor forma de optimización Y si les traigo este video debido a que a muchos de ustedes me han estado pidiendo, por eso últimamente les he estado subiendo este tipo de videos Para que vean directamente como pueden optimizar directamente su PC sin necesidad de ningún tipo de programa o aplicación Con la cual ustedes no sepan directamente que están moviendo, así que sin más quédate Esperate a decirles que si no estás suscrito, suscríbete, déjate un like, activa la campanita Y ahora si, los dejo con el video Para comenzar ustedes van a tener que ir a la descripción y van a tener que descargar este archivo, la cual se llama la mejor optimización Una vez descargado vamos a abrirlo Y una vez aquí adentro les va a aparecer varios archivos Como vemos tenemos aquí muchos archivos los cuales vamos a tener una optimización profunda Y una optimización un poquito general sin tener que estar abriendo o quitando muchos archivos Porque si bien en el video anterior a este, que por cierto si no lo has visto ve a verlo, te lo estoy dejando por aquí por arriba Tenemos una muy buena carpeta de optimización en la cual si cambiamos cosas Pero un poquito para complementarlo y mejorar esa carpeta Que incluso con esta carpeta vamos a hacerlo con aspectos más generales, más rápidos Y de una manera más sencilla vamos a optimizar a la absolutamente toda nuestra PC Si, cabe recalcar que yo sé que ustedes me van a decir Oye pero entonces porque no subes todo directamente en una carpeta Bien, esto es porque estos archivos son unos archivos diferentes No son unos archivos los cuales sean directamente como los anteriores Y para que no se haga tan largo y tedioso para cada uno de ustedes Prefiero desfasárselos así por varias absecciones En la que pues ustedes van a poder elegir cual es el que les gusta más Y puede ser que para algunos tengan mejor o más accesibilidad o mejores resultados Esta carpeta que la anterior Así es que ustedes vayan probando por una a cada una que les funciona Igual como saben aquí están para eso Para que ustedes vayan probando y utilizándose Pero antes de hacer cualquier cosa, cualquier modificación Lo primero que vamos a hacer es crear un punto de restauración Que está aquí directamente Simplemente ustedes van a darle doble clic Van a esperar a que les aparezca este apartado de aquí Y una vez les aparezca esto Van a esperar unos segundos a que les termine de cargar y generar Todos los archivos de las unidades que tengan dentro de su PC Y una vez ya aquí simplemente le vienen de aquí donde dice crear Van a poner un nombre con el cual puedan identificar este archivo Le dan a crear y ya tendrían su punto de restauración Recuerden que esto solamente es para tener un respaldo De toda nuestra información que tenemos anteriormente A que hagamos cualquier modificación Ya sea configuración y demás Para que de cierta manera si no te va bien O si sientes que de alguna manera te perjudicó un poquito más esta optimización Pues puedas retroceder a tener lo que tenías anterior a esto Y bien ahora si una vez ya ha quedado claro todo esto Vamos a empezar Como vemos tenemos muchísimas cosas Las cuales creo que me tengo que esforzar a decirles cada una Para cada cosa que sirve Ya que pues obviamente quiero que se vayan con la mejor versión De las optimizaciones que les he traído Lo primero que tenemos vamos a eliminar Todos y cada uno de los archivos temporales Que tenemos directamente en nuestra PC Y si ustedes me van a decir Oye es algo muy básico Yo sé que es algo muy básico Pero muchas personas les muestran Que van a tener que generar cualquier carpeta Van a tener que dirigirse a ciertas carpetas Como podría ser la carpeta de temp O la carpeta de porcentaje temp porcentaje Y de esa manera ustedes no van a tener que hacer eso Simplemente con darle aquí clic derecho Le vamos a dar en ejecutar como administrador Como vemos aquí Si vemos directamente este apartado Vemos que directamente pues ya se ha quitado Todos y cada uno de estos procesos Como vemos simplemente con nosotros Aquí ya nos aparece que presionamos cualquier tecla Ya se nos va a eliminar todo De hecho pues ustedes si quieren Pueden dirigirse aquí A ver todos los archivos que se han quitado O todos los archivos que están directamente Modificados con este apartado Le voy a dar una tecla para que continúe Y ya estaría Después tenemos la limpieza profunda de nuestra PC Que he aunado con este primer apartado Es un apartado en el cual nos va a limpiar todo Nos va a limpiar restos de aplicaciones Nos va a limpiar archivos y carpetas Las cuales sean basura o temporales Nos va a quitar directamente Todos y cada uno de los archivos Y cosas innecesarias que tenemos dentro De nuestro disco duro Para mejorar nuestro rendimiento De esta manera simplemente Nosotros le debemos dar doble clic Nos va a aparecer este apartado aquí Nosotros simplemente debemos de presionar cualquier tecla Y como vemos ya estaría Va a limpiar todos y cada uno de los apartados Que vamos a tener directamente en nuestra PC Aquí simplemente nosotros tendríamos Que esperar unos segundos Unos minutos Depende de que tan rápida nuestra PC Y una vez nosotros esperemos Nos va a aparecer que es todo lo que nos va a quitar Y ya de cierta manera pues vamos a tener todo Ojo, algo muy importante Si ustedes ven que no les aparece nada O cualquier cosa Pues simplemente una de dos O puede ser que esté bullado O puede ser que siga trabajando Como vemos aquí es algo En lo cual ustedes deben de esperarse Y tratar de enfocarse un poquito A no desesperarse Debido a que puede ser algo muy tardado Depende de que tantos apartados tengas Y que tan rápida sea tu PC O que tantos archivos tengas dentro de esta misma Una vez termine Simplemente esta aplicación Te va a decir que ya finalizó Que ya puede salir O en caso de que tú Ya no quieras modificar nada más Pues simplemente puede salirte De este apartado Y se quedaría trabajando Directamente en segundo plano Después tenemos este apartado En el cual vamos a mejorar tu MS Que es directamente tu ping Vamos a mejorar directamente La ruta que tengamos Dentro de nuestra PC Hacia el servidor de internet Debido a que esto nos beneficia muchísimo A la hora en la que estamos jugando Ya que obviamente Mientras menos MS O menos ping tengamos Mejor nos va a ir cada juego Para esto simplemente Nosotros le debemos dar clic derecho Después le vamos a dar A ejecutar como administrador Y una vez aquí Como vemos Directamente vamos a eliminar La caché del DNS Y vamos a tener Un poquito de mejor performance De esta manera Debido a que como les dije anteriormente Vamos a acelerar un poquito el proceso Que es el camino Directamente desde nuestra PC Hacia nuestro servidor de internet Darle cualquier tecla Ya estaría Y prácticamente sería todo Después de esto Tenemos la entrada del registro Que esto es muy importante Debido a que yo sé Que a muchos de ustedes Les han presentado Muchísimas entradas del registro Pero esta es básicamente La mejor de todas Como vemos Pesa incluso El segundo archivo Que pesa más directamente En toda esta carpeta Ya que esta carpeta contiene O bueno Este archivo directamente contiene Prácticamente Todos los regedits Que yo les he mostrado Directamente en este canal Que son regedits Los cuales vamos a eliminar Y mejorar muchísimo Nuestro recibiendo Vamos a quitar Procesos innecesarios Vamos a desactivar Aplicaciones en segundo plano Vamos a hacer Muchísimas 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 cosas Las cuales realmente Créanme Que les van a beneficiar Directamente muchísimo Para mejorar Su rendimiento Dentro de su PC Obviamente Ustedes aquí No les puedo explicar Cada una de las cosas Que están directamente aquí Debido a que Es muchísimo Pero muchísimo proceso Créanme que es algo Que realmente Me ha llevado muchísimo tiempo Y que es algo Que he recabado Durante mucho tiempo Así es que Ustedes tranquilos Yo ya lo he probado Yo ya lo tengo testeado Créanme que es algo Que realmente Si nos va a beneficiar muchísimo Así es que simplemente Ustedes deben de darle Doble clic Después deben de darle Así Después en aceptar Y ya estaría De aquí simplemente Yo les aconsejo Que vayan verificando Si les va bien Si les va mal Depende de que tanto Funcionamiento tengan Dentro de su PC Para que vayan viendo Si les gusta Esta optimización Y si no Puedan utilizar El punto de restauración Para modificar Ciertos apartados Después de esto Tenemos el truco Para bajar la latencia La que en cada caso Es el input delay Que tengamos dentro De nuestra PC Para esto simplemente Le vamos a dar Doble clic Y una vez estando aquí Simplemente vamos a Presionar otra vez Cualquier tecla Y como vemos Vamos a deshabilitar Todos estos apartados Vamos a deshabilitar El high precision Event timer Que esto es algo Que muchas personas Les dicen que vayan Y modifiquen directamente Porque si es algo Que te genera Mucha latencia Dentro de tu PC Tenemos básicamente Todos estos servicios Los cuales son Desechables Los cuales si nos están Consumiendo recursos Y hace que de cierta manera Tengamos más input delay Así es que tranquilos Es básicamente Todo lo que debemos de hacer Por este apartado Y bien básicamente Ya sería todo Lo único que debes de hacer Ya que todo esto Pues son todos los archivos Los cuales realmente Creanme que ustedes Van a necesitar Ya que cualquier otro archivo Yo no les aconsejaría Meterlo directamente Aquí a esta carpeta Incluso yo si les aconsejaría Que en caso de que ustedes Digan Oye tal vez me gusta Esta carpeta Me sirve esta carpeta Pero también me gusta La del anterior video O la de otro video Pueden incluso estar Ahí modificando O jugando Con estas mismas configuraciones Para que de cierta manera Ustedes encuentren Su mejor optimización Directa para su PC Y que pues obviamente Tengan mejores resultados Y bien entonces Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Así es que recuerden Si tienen cualquier duda O cualquier cosa Me la pueden dejar Por aquí por abajo En los comentarios O también aquí En la descripción Están mis redes sociales Para que ahí vayan Y me pregunten cualquier cosa Les estoy contestando A la brevedad posible Obviamente son varios de ustedes Los que me preguntan Tranquilos Si no les contesto De una manera inmediata Créanme que les voy a contestar Y básicamente Ya sería todo Así es que sin más Ahora sí Nos vemos Los dejo en el siguiente video Un saludo a todos Adiós ¡Suscríbete al canal!